Música Un reencuentro a Munde Municipal, estuvimos en algún momento ahora, nos encontramos aquí con Vezcable después de ya tomar parte de la Asamblea, ya para retirarse Congresista, hay un temor tremendo en la prensa, en torno a que la prensa estaría tojándose fuertemente en el Congreso ¿Qué tiene que decir al respecto? Que hay que descartar el temor, porque la célula parlamentaria aprista, y concretamente el partido aprista peruano tienen una vocación permanente de defensa de la libertad de expresión que siempre se ha echado en mil formas, y nosotros siempre estamos atentos para que ninguna de ellas realmente pueda lograr su designio, en este caso siniestro La libertad de expresión en nosotros es fundamental para la democracia Igual, le puedo yo decirle a usted con relación al gobierno que preside el compañero Alan García Bien, eso nos alegra a todos, y sabiendo que usted es un demócrata y un hombre que ha defendido la libertad de prensa, la libertad de expresión hoy día usted ha manifestado que también es bueno que la democracia se descentralice Correcto, yo creo que la democracia debe llegar a todos y a cada uno para que ella sea por todos querida y apreciada y lo cual es perfectamente posible y esto se logra a través de la descentralización de las estructuras, del presupuesto, en fin, de toda la dinámica de la vida de nuestros pueblos Los asambleístas hoy día, los alcaldes de centros poblados están pidiendo precisamente que Foncomún, la autonomía primero y que el Foncomún les traslade su presupuesto ¿Cuál es su posición al respecto? Por eso estamos y estamos tratando el tema para reformar la actual normativa que hay de los centros poblados para que permita, repito, este proceso de descentralización dinámica y estratégica Me parece bien que hoy día usted ha sido claro en ese aspecto que se tiene que estudiar Además hay propuestas de que algunos centros poblados estarían en la viabilidad de crearse como distritos futuros distritos con autonomía Hay expedientes, tú que ha dicho usted que hay de 10 años La democracia fundamentalmente consiste en la autonomía que no es autarquía Hay autonomía entre la ley y autonomía que tiene límite de la otra autonomía de otro centro poblado o de otro distrito Bien, finalmente una sola cosa que también hay otra preocupación Hay en varios sectores, los grupos políticos están pidiendo que se forme una comisión para la investigación del tema baguazo que tiene que ver, relacionar con este tema de prensa Por lo pronto en mi comisión de defensa orden interno y lucha contra las drogas Ya estamos nosotros precisamente formando un grupo de trabajo con esa finalidad Ustedes están divididos En Huachipa se ha llevado un congreso nacional con más cantidad de alcaldes que el de ahora Mire, la situación es esta Hay una supuesta división, no entre nosotros Si no es que a un grupo se les ha llevado porque ellos desconocen pues de la organización que nosotros tenemos legalmente de donde nosotros planteamos los derechos desde hace tiempo y que se llevan ante una propuesta de una congresista que les da caramelos en unos artículos de la ley orgánica de municipalidades que ya la he observado y que realmente son caramelos que le dan ¿Cuál es el beneficio de eso que han planteado ellos? Después de todo tampoco, no puedes desmerecer Hay que entender que hay también interés político, por supuesto No, la congresista, la congresista de la República ya viene haciendo lo de hace tiempo y más bien es una loba vestida de cordero porque yo, yo mismo entré cuando la primera, cuando fue como independiente en el Congreso de la República en el 2003, ella fue congresista en el anterior gobierno Yo discutí con sus asesores y le dije estos derechos estamos reclamando ¿Y sabe qué no me dijeron? ¿Sabe qué me dijeron? Que la finalidad de todo esto era desaparecer a los centros poblados Esta congresista no está en favor de los centros poblados Está en contra Bien, la Asamblea Nacional aquí en mi Perú está en pleno almuerzo después los alcaldes han hecho su almuerzo la conversación va y viene y ya estamos con el alcalde Alcalde, el tema central ha sido la unificación y la autonomía tanto económica y administrativa Quisiéramos conocer de su opinión el resultado de esta asamblea ya a estas horas y también la propuesta que ha hecho el congresista Negreiros así como también el apoyo que ha tenido del general Donaira Bien, creo que es algo anecdótico aquí en mi Perú y ya que mañana es aniversario del Callao se va a presentar este memorial donde quedará plasmado pues las necesidades de mi Perú y del Perú entero que bien que han venido los alcaldes y han planteado sus necesidades y de lo cual nosotros no pedimos a las municipalidades provinciales, distritales no le estamos pidiendo a ellos sino estamos pidiendo que se nos restituya nuestro derecho legítimo es tener autonomía propia y creo que ha sido claro un expositor de alto nivel el doctor Julio César Castelloni ha sido claro y nos ha explicado y todos sabemos creo que los centros poblados es donde sufren en carne propia la realidad Ha habido un cuestionamiento bastante fuerte del doctor Castelloni en torno al trabajo que desde el Congreso ha sido impulsado por la congresista Broilán Este tema que también se conoció de parte de los alcaldes y exalcaldes es que generó el divisionismo el otro grupo que en Huachipa planteaba la modificatoria de algunos artículos y ustedes que plantean la autonomía pero la autonomía significa también cambiar la constitución o trastoque este tema o no es necesario Y yo le digo no estamos pidiendo nosotros fuera del esquema no nos estamos saliendo sino estamos pidiendo nuestro legítimo derecho y creo que acá tenemos que el tiempo nos va a dar la razón creo que si la congresista Rosa Florian presentó este proyecto de ley hay mucho vacío si hay que presentarlo hay que presentarlo bien y creo que la mayoría de alcaldes no están de acuerdo y hoy en día se han dado cuenta que no es así y si hablamos del presidente de la república donde nos habla de descentralización me parece muy bien pero esa descentralización donde se queda en las provinciales, distritales y que bien, bueno siquiera nosotros pues recibimos algo de la distrital pero de las provinciales no y así hay muchos alcaldes a nivel nacional y si hablamos de los núcleos ejecutores por favor creo que los sindicados son los centros poblados que tenemos todos, estamos conformados y ahí nos están desplazando y eso se va a hacer llegar mañana para que modifiquen eso porque no puede ser bueno, en ese aspecto por lo menos el congresista Negrero se ha pronunciado a favor de que había un vacío en esta propuesta de los núcleos ejecutores y parece que él va a viabilizar esta propuesta que han tomado ustedes hoy día efectivamente él y muchos congresistas que han quedado a venir y también por el motivo de la mesa directiva que tienen pero mañana ellos nos van a esperar y creo que todos están de acuerdo porque es un derecho somos peruanos y acá hay de todas las sangres y hay congresistas de diferentes departamentos del Perú donde ahí tienen sus alcaldes y ellos saben la realidad de que necesitamos porque no podemos hacer obra y yo les comento algo miren, nosotros queremos presentamos proyectos presentamos expedientes técnicos donde nos dice el presidente de la república muros de condición y muchas cosas más y nos damos con la grata sorpresa de que no podemos porque no contamos con código de NIP el gobierno regional quiere apoyar acá al CAYA a mi Perú pero directamente no podemos porque no contamos con código de NIP y creo que eso no es porque nosotros estamos en un desarrollo y no podemos detener todos los centros poblados Alcalde, finalmente su centro poblado de cuánto es decir cuántos pobladores hay y cómo están trabajando sus regidores tengo una grata sorpresa que hay una regidora del centro poblado de Chavinillo así es, efectivamente yo le diré que aquí en mi Perú hay de todas las sangres Sierra, Costa y Selva y decirles que estamos trabajando conjuntamente con las autoridades con los dirigentes la población ¿cuánto estamos? como 70 mil pobladores y creo que mi Perú es el centro poblado más grande del Perú así que y para todos los alcaldes del Perú nos merecen con su respeto porque somos elegidos democráticamente muy bien muchísimas gracias bueno pues Cable ha cumplido con cubrir esta información y tenemos declaraciones de personajes importantes y todo el desarrollo que se ha llevado a cabo el día de hoy aquí en mi Perú Ventanilla Callao que se ha llevado a cabo que se ha llevado a cabo